Me tienes a buscar, ahora si me vas a encontrar Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más Esta situación no me dé una aplicación, no En la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No decir yo ya no quiero nada 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 Mi mujer me estaba llamando Y con ella me reo Yo he estado en la disco perreando 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 Pero calla, pega, agacha, pega, calla Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Apiértame como tú quieras Que quieras o no quieras Por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Pero con la pinchaera Me dice Na, na, na Dice Na, na, na Que no hay Na, na, na Eh Venga, no suelta Na, na, na Dice Na, na, na Que no hay Na, na, na Eh